Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro de amorral, donde apunta a los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con catorce compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel, a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carrozas, sin dinero, saludando a todo el mundo campesino jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los obreros que no hay patria, dios ni rey. Y voici que se enviante Durruti con la tabla de la ley, para que sepan los obreros que no hay patria, ni dios ni rey. Durruti con la tabla de la ley, para que sepan los obreros que no hay patria, ni deos ni rey.